Bueno, ciertamente son de los casos un tanto complicados, pues en primero porque siempre que se hace un depósito y que el dinero que se deposita ya está en la cuenta de otra persona, aún no correspondiéndole, pero ya está en su cuenta, para el banco ya no es posible retirarlo. Puede hacerlo en las primeras horas, pero si pasa un día o pasa más tiempo ya no es tan sencillo. Ahí se necesita que la persona que recibió el dinero, pues en un acto de honestidad, en un acto de honradez, lo regrese. Lo regrese y es más frecuente de lo que se conoce. Sí, a veces hay errores de que un 3 lo ven como si fuera un 8 y al cambiarse un dígito se modifica el número de la cuenta y el dinero puede ir a otro lado. Y puede ser error de la cajera que recibe, puede ser error de la persona que deposita en un momento dado, pero en cuanto se detecta que esto hay, hay que acudir a la institución financiera para que haga el regreso y pueda nuevamente contar con el dinero y depositarlo en el destino correcto donde debe ser. De otra manera, pues sí es difícil en el caso que estamos hablando, se está llevando a cabo en cuanto corresponde a conducir las audiencias de conciliación, en donde hay desahogo de pruebas, donde cada una de las partes manifiesta lo que a su derecho conviene, pero que, dada la naturaleza de la institución, nosotros no podemos dictar un laudo, emitir un laudo, dictar una sentencia. Una vez celebradas las audiencias y de no llegar a un arreglo, a una conciliación, dejamos los derechos a salvo para que la persona afectada acuda a los tribunales correspondientes y presente la demanda, nosotros todavía le puede apoyar a petición de la persona afectada con un dictamen técnico. Este dictamen lo elaboran las oficinas centrales. Hay un equipo de abogados especialistas en las diferentes materias que maneja la institución, todas financieras, que emiten ese dictamen en un término de 60 días, donde puede decir que es procedente o que es improcedente, o finalmente o que no hay fundamento para la reclamación. Y esto, hasta ahorita, sirve para que el juez, de una manera rápida y ya prácticamente sin titubear, pueda admitir su sentencia. A futuro, con las reformas que se están haciendo, estos dictámenes van a tener, van a ser, suficientes para poder reclamar, como si fuera un pagaré, ya directamente me debes y me lo pagas y directo a la reclamación. Bueno, pero esto todavía no se da, todavía no se da, y en el caso de que se conoce, y de lo que ahorita comentábamos, pues nosotros vamos a llegar hasta ahí. Y si finalmente la institución no cede, no podemos obligarla, no hay forma de hacerlo. Normalmente, a lo máximo que hemos llegado ha sido que se difieren, ¿no? Es una audiencia que puede diferirse hasta tres veces. Y mientras que haya elementos nuevos, o el usuario o la persona afectada lo solicite, a criterio del conciliador, y desde luego, bueno, pues con el visto bueno del delegado, se difiere. Pero hay un momento que también nosotros, a criterio de nosotros, y de conducir. Gracias.